¡Mira, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira un fuente, sí! ¡Esta buena espalda la llevas, eh! ¡Mira, tu cancha en bloque, bro! ¿Ahí? Ah, bueno, me llevó todos los pelos, ¿qué? ¡Mira, eh! Ya un poco feo, mejor aquí, por favor, hasta ahora que lo pienso. ¡Bueno, bueno! ¡Qué gran idea es esta! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Y esto, son bajísimas, ¿de qué? ¡Oh, yeah! ¡Ahora me quito esto! ¡Mira la barbita! ¡Oh, yeah! ¡Pobre baño de la unidú! ¡Pobre baño de la unidú! Y ahora la limpieza... ¿Quién se le pide aquí los cojones? ¡Esto no puede ser! Un poco pelo de huevo en el baño, ¿no? ¡Esto no puede ser! ¡Joder! Tiene que ser una pasada tener así, siempre pelo aquí en la espalda, cual peristórico, ¿sabes? Bien de macho tiene que ser eso. ¡Despilarse la espalda! ¡Joder! ¡Siguiente vídeo! ¡Oh, yeah! En plan... Yo lo veo bien. Con tu calvas, cabrón. ¡Joder! ¡Yo lo veo bien, venga! Estás estudiando hasta allá. ¡Pero no tengo que parar con esta maquinilla, es para decir que quede bien, bien, ¿no? Vale. Ya, poniendo excusas, aquí tú todavía. Qué clase de peluquera ver eso, Homero. No, no, no. El peor. Luego tenemos aquí el cepillo para ir a todos los pelos. Hasta luego. Te botamos por la cabeza y así, ya está. Y sin pelo, tía. Ostia, un buen pop este de aquí, ¿eh? Ya está, bueno, está suena buena escena. Qué bestia de espalda. Espalda de oso vikingo, ¿no? Javier el vikingo. Eso. No, pues eso es por la cara de Javier, no lo manches. No, no lo manches. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ni paro ¿Sí? ¿En serio? Cazote Está quedado a medias, está bien de guapo Ah, le quieres dejar así encima ¿Qué peluquiere más bueno? No, hombre, si puedo, me vuelvo A ver, Javi No se nota mucho en realidad, eh ¡Hasta luego nunca! ¡Gracias!